Citroën presentó en sociedad su equipo para esta nueva temporada de SuperTC2000. Así es, Jenny y las cámaras de Un Buen Plan estuvieron presentes y aprovechamos para hablar con Juan Saer de Círculo Citroën. Todas las novedades de los planes de ahorro de Círculo Citroën, miralos acá en Un Buen Plan. Estamos con Juan Miguel Saer, responsable de marketing de Círculo Citroën. Bueno, Juan, comienza el 2017, de alguna manera podemos decir, en aspecto deportivo para Citroën. Están presentando el Citroën Total Racing, el equipo para el SuperTC2000, una categoría en la cual incursiona por primera vez como equipo oficial Citroën. Y nuevamente, como siempre, con el apoyo, con el oficio de Círculo. Sí, exactamente, Pablo. Bueno, en el marco de la presentación del Citroën Total Racing, Círculo Citroën una vez más, renovando el compromiso y el apoyo de la marca Citroën como sponsor. Y bueno, en un año realmente con muchas expectativas y muy alentador para el plan de ahorro, hemos comenzado con un mercado de suscripciones de 100.000 clientes, son 100.000 nuevos suscriptores que ingresan al mundo del plan de ahorro, lo que representa un crecimiento del 33% respecto al año 2016, donde habían sido 75.000, con lo cual el mercado está empujando y mucho. Y dentro de ese mercado, Círculo Citroën, con 3.800 suscripciones, crece un 65%. Es decir, que crece el mercado de suscripciones, pero Círculo Citroën crece aún más que el mercado. Todos estos resultados son producto de una política de planes de entrega asegurada que ya hemos implementado el año pasado, a través del cual todos los clientes tienen la posibilidad de decidir en qué mes retirar su auto. Lo llamamos planes de entrega asegurada. Toda la gama de los vehículos Citroën tiene un plan de entrega asegurada en la cuota 4 y tenemos realmente un plan que es, lo llamamos un planazo, es un plan sobre C3, que tiene la opción de asegurarlo en el mes 6 y en el mes 16 y sucesivo. Es decir, que el cliente que decide en qué mes va a retirar el auto. Adicionalmente, tiene una bonificación del 7% sobre el peso del auto, con lo cual el cliente accede al mundo Círculo Citroën a partir de una cuota de 1.928 pesos. Bueno, vos hablaste del C3, pero también hay planes con entrega asegurada para el C4 Large, también hay planes para el CELIC, un vehículo que se presentó a fines del año 2016, donde también nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata para la presentación de ese vehículo y que ha tenido muy buena aceptación por parte del público. Estos dos vehículos también tienen su plan con entrega asegurada. Tanto CELIC, C3 Aircross y C4 Large tienen planes de ahorro con entrega asegurada en el mes 4 y en el mes 10. Realmente están siendo muy bien aceptados, como vos bien lo decías, y contribuyen también a la expectativa que tenemos este año de conseguir 20.000 nuevos clientes de plan de ahorro, 20.000 nuevas suscripciones de Círculo Citroën, que como dato y muy importante, se estima para este año que va a rondar las 500.000 suscripciones. Es realmente un número muy importante. Que desde el lado de Círculo Citroën nos permite tener hoy una cartera de 40.000 clientes. 40.000 clientes que todos los meses pagan su cuota, de los cuales 15.000 ya tienen su auto. Y los otros 25.000 lo van a tener en el corto plazo, este año o el año siguiente. Juan, estos planes, como siempre, para suscribirse o para informarse, tienen que hacerlo a través de los concesionarios oficiales que la marca tiene distribuidos en todo el país. Este es el único canal que tienen para poder suscribir un Círculo Citroën. Efectivamente, los clientes se deben acercar a cualquier concesionario oficial de la red Citroën en todo el país y también pueden obtener información en nuestro sitio web www.circulocitroën.com.ar Esto es importante, Juan, resaltarlo porque el concesionario es quien en última instancia está respaldado por la marca y es quien va a responder ante cualquier consulta o cualquier problema que pueda llegar a tener un usuario, un cliente, sabiendo que hay un respaldo detrás de ese concesionario. Por supuesto, las suscripciones se concretan exclusivamente en los concesionarios oficiales de la red Citroën. Bueno, Juan, seguramente durante este 2017 tendremos oportunidad para seguir charlando, para seguirles contando a nuestros televidentes acerca de los planes que Círculo Citroën pone en el mercado, bueno, para que aquellos usuarios, aquellos clientes puedan acceder a un Cero Citroën. Claro, y vamos a tener novedades en términos del plan de ahorro y también de vehículos, con lo cual nos estaremos viendo próximamente y, bueno, muchas gracias a Un Buen Plan por acompañarnos como siempre. ¡Gracias!